Bueno, y a veces se dice una frase que se repite, dicen los caballeros repiten. Bueno, aquí yo puedo decir que las damas también repiten. Y afortunadamente, porque tenemos precisamente nuevamente en el set a María Fernanda González, subdirectora de formación en Computadores para Educar, que además quiero hacerles ver que se puso la camiseta. ¿Cómo la tiene? Pues yo creo que es una metáfora del compromiso y la convicción que tiene cada persona en Computadores para Educar. En Computadores para Educar todos nos ponemos la camiseta y nos ponemos la camiseta por una educa digital y virtual que sea una propuesta diferente para todos los docentes de Colombia. Perfecto. Bueno, pero María Fernanda, la ha invitado aquí al set solamente para decirle que justamente usted nos tiene otra invitada con la cual va a conversar. Pues te cuento que hoy les tengo una sorpresa maravillosa. Tengo a una persona que ha trabajado mucho en el tema de educación, la doctora Irene Rodríguez, que me acompañe y le voy a dar un súper saludo. Pues querida, gracias. Sí, Irene. Pues Irene, estamos muy felices de que estés aquí. Irene es pues una de las personas que más conocen del tema de formación y de educación. Me ha acompañado durante estos 20 años, Irene. Hemos estado juntas en esta labor tan importante. Ya un poquito más de años, ¿no, Irene? ¿Irene? Experiencia. Experiencia y camiseta. Experiencia y camiseta, de acuerdo. Irene, yo te invité aquí porque tengo un tema muy importante que yo creo que es muy necesario conversar con los docentes. Es en el tema de la formación y el tema de los juegos educativos digitales. Pasamos de la goloso al computador o a la tableta. 15 minutos más o menos. Y entonces, ¿cómo debemos hacer la formación de docentes? ¿Cómo debemos enfrentar este tema de la formación que para mí es fundamental? Entonces, ¿qué ideas nos das, Irene? Quien asume el reto de formar un docente, y pido disculpas por esta gripa, pero el pensamiento fluye. Quien asume el reto de formar un docente, trabaja tres macroprocesos. Lo que enseña, el que aprende y cómo evalúa. Y esos tres procesos los conecta con medios y mediaciones. O sea, ese diseñador de ambientes de aprendizaje en que se convierte un maestro, es el objeto de la formación permanente. Y en la formación tenemos que velar por usar los mismos medios y mediaciones y que viva los mismos procesos que va a vivir el que aprende. Colombia en eso está haciendo una inversión muy grande y está acudiendo a los mejores modelos y métodos para que el maestro realice tres grandes procesos. Uno, cierre la brecha digital o la brecha tecnológica que tiene. Cerrar una brecha implica acelerar procesos, dominar tecnologías y en ese ejercicio acercarse y familiarizarse con aquello que va a convertir en recurso para la didáctica. Tiene una segunda tarea quien se enfrenta a un proceso de formación y es diseñar los artefactos para que aquel que diseña ambientes de aprendizaje sea un usuario competente y un usuario pertinente. Y ahí nos encontramos con la brecha digital que tiene el maestro frente a nativos digitales. El niño hoy casi que es un instructor para el maestro en términos de cómo se usa y qué podemos hacer con aquello que tu profe estás aprendiendo a utilizar. En algunos colegios uno encuentra a veces un mensaje que es muy interesante y es qué tengo que aprender para poder enseñar. Ese es el desafío de un maestro contemporáneo, preguntarse permanentemente por su mismo proceso de aprendizaje y por los medios y mediaciones que va a utilizar para acercarse a un sujeto que aprende de manera diferente a lo que lo hace él. Y el tercer desafío que tenemos los que estamos en proceso de formación es el acompañamiento entre pares, el acompañamiento con tutores, el conocimiento de buenas prácticas, experiencias exitosas, porque al que van una ruta de cierre de brechas y dominio de tecnologías, lo que más lo hace desfallecer es no tener un par o no tener un interlocutor. Entonces pienso que en eso computadores para educar y quienes están trabajando en estas estrategias exitosas y eficientes han descubierto como esas claves de en qué momento situar el papel del tutor, en qué momento vincular a una comunidad de aprendizaje o a una red académica que se dice que casi todas las redes se mueren porque no tienen actividad, porque no tienen seguimiento, porque no tenemos motivos para encontrarnos. Entonces ese punto de tener motivos para encontrarnos y que nos vincule a la innovación, pienso que es el gran reto que tenemos hoy en procesos de formación docente. Innovar es poder modificar estructuras, relaciones y contenidos. Parecen tres conceptos muy fuertes, muy grandes, pero esa es la tarea que tenemos los que nos situamos en ambientes de aprendizaje y en comunidades de práctica. Pues bien, tengo una pregunta muy importante porque nos están viendo muchas personas de las Secretarías de Educación que tienen estos comités de formación docente donde planean la formación. Yo quisiera a ellos darles unos tips donde ellos digan, bueno, ¿por qué debo hacer formación? ¿Por qué debo empezar a trabajar en el tema de la formación con tecnología? ¿Qué deberíamos decirles a ellos? Porque ellos siguen planeando y siguen pensando la formación desde lo regional, pero creo que la articulación es importante. ¿Qué tips podríamos darles? Yo diría que el desafío de los medios y las mediaciones sigue siendo el desafío contemporáneo para los procesos de formación. Aquí estamos dos personas que nos tuvimos la experiencia de introducir rutas de formación virtual en Bogotá y vincular a los maestros a un proceso de formación en servicio y actualización en las áreas del saber que enseñan a través de una plataforma virtual y de un curso que les exigía ritmo de aprendizaje, estilo cognitivo, uso de Internet, organización de un tiempo de aprendizaje autónomo. Y a todo eso me llama la atención que el primer reclamo que nos hicieron cuando pusimos esas rutas en marcha es ¿y quién va a pagar mi cuenta de Internet? ¿Quién me va a pagar el recibo? Porque el maestro en ese momento tenía la sensación de que el Estado debe formarlo y actualizarlo permanentemente para que él haga su tarea mejor, pero además debe financiarlo porque eso es parte del compromiso laboral que tiene con él. Entonces, en este momento todo lo que hagamos por fortalecer esas rutas de formación en ambientes virtuales, las redes académicas que hoy en día ya tienen un vínculo muy cercano y muy eficiente con las universidades o con los sistemas expertos y comunidades de producción de conocimiento. Las redes para intercambiar experiencias son fundamentales porque además experiencias que se validan como exitosas o efectivas son las que podemos transferir y se convierten en un paquete técnico que nos dice cómo lo hace, cómo logra lo que logra y cómo eso lo podemos situar en otro contexto y lo podemos transferir. Eso es hacer eficientes los procesos de formación. También es interesante en este momento en los procesos de formación trabajar con tutores en diferentes niveles. Hay un tutor que me acerca al uso de la tecnología, hay un tutor que me acerca al área del conocimiento y a su epistemología, a las preguntas que se están planteando en un campo del conocimiento, por ejemplo, a la enseñanza de la matemática, la enseñanza de la ciencia. Y hay otro tutor que me acompaña en el proceso que le estoy haciendo de gestión al conocimiento. Esa es una línea muy interesante que surge en este momento en los procesos de formación mediados por tecnología en donde yo tengo que ser un sujeto capaz de apropiar gran cantidad de datos, datos que hacen tránsito a información, información que pasa a conocimiento y conocimiento que pasa a la acción. Esa ruta, que parecería más la ruta que hace un gerente en una estrategia nacional, es una ruta que en este momento debe ser un hábito intelectual de un maestro. ¿Con qué frecuencia consulto bases de datos? ¿Qué bases de datos consulto? ¿A qué redes de intercambio de experiencia estoy suscrito? ¿Qué revistas especializadas consulto para identificar buenas prácticas? ¿En dónde escribo y en dónde publico algo de lo que hago cotidianamente? ¿Qué rigor tengo en mi cotidianidad con las bitácoras y los diarios de campo para empezar a sistematizar lo que hago y poderlo llevar a procesos de discusión académica? Eso es un cambio de hábito intelectual, es un cambio de estilo cognitivo, es un cambio respecto a quién soy en la cadena de gestión del conocimiento. Y si además soy un experto en el que aprende y un experto en evaluación, eso remitiría a lo que hoy empiezan a ser los centros que llaman de innovación docente o los nodos de innovación, que son lugares físicos, sí, pero sobre todo cruces de información y conocimiento en donde diferentes actores somos capaces de acelerar la velocidad con que producimos modelos eficientes de enseñanza. Pues nada, como ven, es una experta de la que me siento completamente orgullosa, Irene, por estar acompañándonos, porque sé que la tarea de formar docentes es de las tareas más difíciles. En el recorrido que uno puede hacer, la formación no es inmediata, no es directa, o sea, uno no puede ver el impacto. La formación se ve en un impacto posterior al proceso. Y todos los que estamos en el proceso y en esta tarea, pues a todos nos piden unos resultados y nos dicen, María Fernanda, usted está invirtiendo tanta plata en la formación y ¿qué pasa? No veo los impactos. ¿Tú cómo consideras que podemos ver los impactos? Porque es muy importante que todos entendamos que el impacto de la formación docente no es un tema directo, inmediato, es un tema de proceso. ¿Tú cómo lo ves? Si lo miráramos en las lógicas inversas que ahora empiezan a entrar a los procesos de gestión, sí se ha estudiado mucho qué implica tener un mal maestro. Y sí se han visto los resultados de una persona que media procesos de aprendizaje y que no logra desarrollar ni procesos de pensamiento, ni estilos cognitivos, ni capacidad de plantear y resolver problemas. O sea, el mundo sí sabe qué significa tener un maestro que no es eficiente y que no logra aprendizaje. Pero también ya están los estudios asociados que nos plantean la relación que hay entre un maestro efectivo, un maestro significativo, un maestro mediador de los procesos de aprendizaje y eso se está traduciendo en este momento en resultados en pruebas de aprendizaje de los estudiantes. Ya hay estudios que nos muestran cómo el maestro tiene un porcentaje de incidencia sobre esa formación del estudiante que va en un 50%. O sea, no es tanto la infraestructura que yo construya que es muy importante, los recursos, el acceso a la biblioteca, el papel de la familia. El maestro está teniendo un porcentaje de peso en esa formación del estudiante que incide en un 50%. Pero además, un maestro vinculado a redes y grupos académicos es un maestro que empieza a tener un proceso de desarrollo profesional autónomo que no reduce costos e inversiones en formación que son importantes a la hora de tomar decisiones en política pública. O sea, desarrollar la autonomía profesional de un educador lo lleva a que sea un sujeto que ejerce de manera efectiva y de manera científica la labor que hace. Pero además se ha demostrado que un maestro que sistematiza sus prácticas y que reflexiona sobre sus prácticas es un maestro que acelera su capacidad de innovación, que resuelve problemas en contextos y que en ese sentido se vuelve un experto o un conocimiento situado. Entonces, tenemos obviamente que diseñar los indicadores que traduzcan todo esto en pertinencia, eficiencia, impacto, viabilidad y sostenibilidad. Y la estrategia lo permite. O sea, hoy en día en el país tenemos indicadores en cada una de esas unidades que plantee que nos permiten en una hoja de ruta saber si vamos bien, si estamos siendo efectivos y exitosos o nos da alertas tempranas para poder tomar direcciones efectivas. En este momento la tarea que tiene Computadores para Educar me parece muy interesante al identificarnos como tres niveles gruesos sobre los cuales están trabajando. Un docente que tiene unas competencias al que llaman explorador, en el cual estaríamos un 40% de los docentes de este país, incluidos los que están haciendo relevo generacional. Un docente que llaman integrador, que puede llevar ese conocimiento a la pedagogía. Y un docente innovador que ya con capacidades autónomas puede diseñar ambientes de aprendizaje. Entonces, pienso que la tenemos clara. Sabemos con quién, cómo, dónde, a qué velocidad, con qué inversión de recursos. Pienso que el país tiene hoy ya un tablero de control de qué quiere hacer con la formación de educadores, cómo lograrlo y cómo vincular el proceso de las tecnologías a un proceso que podríamos llamar de iniciativa acelerada en procesos de formación. Pues bien, Irene, esta es una charla muy interesante sobre el tema de formación de docentes que creo que es fundamental para el país. Y que es muy importante que los docentes lo revisen, que los docentes empiecen a reflexionar sobre su propia formación. Yo quiero agradecerte muy, de parte de Computadores para Educar que nos hayas acompañado. Sé que estás con una gripa, pero el esfuerzo por dejar esas reflexiones es muy importante para nosotros. Te quiero dejar las puertas abiertas de Computadores para Educar para seguir aprendiendo de tu experiencia porque creo que es fundamental que todos los que empezamos a trabajar el tema nos juntemos, discutamos, hablemos con nuestros docentes para crear estrategias mucho más eficientes y oportunas para los municipios del país. Pues a todos, nuestras redes sociales reciben sus preguntas. Tal vez hoy por temas de tiempo no las vamos a poder responder, pero estaremos en las redes sociales respondiendo a sus preguntas. Les agradezco mucho su atención y espero que esta charla haya sido muy motivacional para seguir en EducaDigital 2016.